Yo creía saber lo que era el amor, pero nada sabía. Yo creía saber lo que era sentir, pero no lo sabía. A soñar y a vivir, a sentir y a pensar, me aprendí por ti. Tú me has hecho sentir como nunca jamás he sentido en la vida. Tú me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor sin medida. Y me has hecho saber que hay un mundo especial que yo no conocía. Tú me has hecho sentir y me has hecho temblar y vibrar con tu amor. Y no quiero perderte, yo quiero tenerte conmigo una eternidad. Porque me has enseñado la forma increíble de amar sin fina. Yo jugaba al amor con el alma en un sueño y la luz apagada. Yo jugaba al amor sin deseos de amar y de amor no temblaba. Yo era amar un taguamanso hasta que te encontré, hasta que te encontré. Tú me has hecho sentir como nunca jamás he sentido en la vida. Tú me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor sin medida. Y me has hecho saber que hay un mundo especial que yo no conocía. Tú me has hecho sentir como nunca jamás he sentido en la vida. Tú me has hecho sentir y me has hecho temblar y vibrar con tu amor. Y no quiero perderte, yo quiero tenerte conmigo una eternidad. Porque me has enseñado la forma increíble de amar sin fina. Tú me has hecho sentir como nunca jamás he sentido en la vida. Tú me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor sin medida. Y me has hecho sentir como nunca jamás he sentido en la vida. Y me has hecho saber que hay un mundo especial que yo no conocía. Tú me has hecho sentir, me has hecho temblar y vibrar con tu amor. Y no quiero perderte, yo quiero tenerte conmigo una eternidad. Porque me has enseñado la forma increíble de amar sin final